El Octágono Yo soy Andrea Calle, estamos aquí en El Octágono desde Fight Time 8 y tengo el placer de estar entrevistando a Jessica Aguilar que fue el evento principal de la noche y le ganó a Patricia Vidonek Bueno, yo vi en esta pelea un enfoque diferente Cuéntanos por qué la decisión de cambiar de estrategia por lo general lo que vemos en tus peleas Bueno, gracias Andrea por la entrevista de nuevo aquí con El Octágono Bueno, la estrategia fue terminar la pelea rápido sin injuries y bueno, me dio una dificultad, un poco de dificultad pero salimos con la victoria y bueno, gracias a Dios Claro, vimos en la primera ronda que ella es muy flexible ¿Tú crees que eso te afectó no haberla podido someter tan rápido como quisiste? Sí, la flexibilidad de ella sí me dio un poco de dificultad pero bueno, salimos de nuevo con la victoria y le doy gracias a Dios y a todos ustedes por el apoyo siempre y bueno, estoy contenta porque agarré la victoria Bueno, y hemos oído algo de Bellator que viene para Jessica ¿Algún adelanto que podamos traerle a toda la gente del Octágono? Sí, 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 muy pronto van a ver una pelea que todos hemos estado esperando y ya se imaginan con quién es, con Migumi Fuji así que bueno, esta pelea fue, yo estaba enfocada en salir con la victoria y un paso adelante para mi meta que es Migumi, la mejor del mundo y yo soy número dos, así que quiero ser la mejor y así que esa es mi próxima pelea pero no tengo la fecha No tengo la fecha pero es mi próxima luta Bueno, muchísimas gracias Jessica, felicitaciones y como siempre es un placer tenerte aquí en el Octágono Gracias Andrea, gracias y gracias al Octágono Para los más recientes sucesos de las artes marciales mixtas visita eloctágono.com Noticias, resultados, entrevistas, cobertura de eventos en vivo podcasts y cápsulas de video todo esto y mucho más en tu idioma español todo lo que quieres saber de las artes marciales mixtas las puedes encontrar aquí en eloctágono.com la fuente número uno, dedicada 100% a las artes marciales mixtas y en tu idioma español visítanos en eloctágono.com